En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre mío, Padre bueno, a ti me ofrezco, a ti me doy. Ángel del Señor, fiel custodio mío, a quien me ha encomendado la divina bondad, ilumíname, protégeme, dirígeme, y gobiérname siempre. Amén. Señor mío Jesucristo, me acerco ante tu altar, lleno de temor por mis pecados, pero también lleno de confianza, porque estoy seguro de tu misericordia. Tengo conciencia de que mis pecados son muchos, y de que no he sabido dominar mi corazón y mi lengua. Por eso, Señor de bondad y de poder, con miserias y temores me acerco a ti, fuente de misericordia y de perdón. Vengo a refugiarme en ti, que has dado la vida por salvarme, antes de que llegues como juez a pedirme cuentas. Señor, no me da vergüenza descubrirte a ti mis llagas. Me dan miedo mis pecados, cuyo número y magnitud solo tú conoces, pero confío en tu infinita misericordia. Señor mío Jesucristo, Rey eterno, Dios y hombre verdadero, mírame con amor, pues quisiste hacerte hombre para morir por nosotros. Escúchame, pues espero en ti. Ten compasión de mis pecados y miserias, tú que eres fuente inagotable de amor. Te adoro, Señor, porque diste tu vida en la cruz, y te ofreciste en ella como Redentor por todos los hombres y especialmente por mí. Adoro, Señor, la sangre preciosa que brotó de tus heridas y ha purificado al mundo de sus pecados. Mira, Señor, a este pobre pecador creado y redimido por ti. Me arrepiento de mis pecados y propongo corregir sus consecuencias. Que tu cuerpo y tu sangre me ayuden, Señor, a obtener de ti el perdón de mis pecados y la santificación de mis culpas. Me libren de mis malos pensamientos, renueven en mí los sentimientos santos, me impulsen a cumplir tu voluntad y me protejan en todo peligro, de alma y cuerpo. Amén. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra y gracia del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo autismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer Misterio Contemplamos el triunfo del Padre en el Jardín del Edén, cuando después del pecado de Adán y Eva, promete la venida del Salvador. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro, que estás en la tierra como en la tierra como en la tierra como en la tierra como en el cielo. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Padre nuestro, que estás en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino ágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino ágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre mío padre bueno a ti me ofrezco a ti me doy ángel del señor fiel custodio mío a quien me ha encomendado la divina bondad ilumíname protégeme dirígeme y gobiérname siempre amén entonces ya ve dios dijo a la serpiente por haber hecho esto maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida enemistad pondré entre ti la mujer entre tu linaje y su linaje te pisará la cabeza mientras acechas tú su talón a la mujer le dijo tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos con dolor parirás los hijos segundo misterio contemplamos el triunfo del padre en el momento del fiat de maría durante la anunciación padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden amén no nos dejes caer en la tentación y llíbranos del mal amén 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 santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre mío, Padre bueno, a ti me ofrezco, a ti me doy. Ángel del Señor, fiel custodio mío, a quien me ha encomendado la divina bondad, ilumíname, protégeme, dirígeme y gobiérname siempre. Amén. El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús. Él será grande y se le llamará Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Tercer misterio. Contemplamos el triunfo del Padre en el huerto del Getsemaní cuando da toda su potencia al Hijo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que que nos ofenden. No nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en la tierra como en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en la tentación. y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en la tierra como en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre mío, Padre bueno, a ti me ofrezco, a ti me doy. Ángel del Señor, fiel custodio mío, a quien me ha encomendado la divina bondad, ilumíname, protégeme, dirígeme y gobiérname siempre. Amén. Y alejándose de nuevo, por segunda vez oró así, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces, se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba, y sumido en agonía, oraba más intensamente, y su sudor se volvió como gotas espesas de sangre, que caían en tierra. En el cuarto misterio, contemplamos el triunfo del Padre al momento del juicio particular. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre mío, Padre bueno, a ti me ofrezco, a ti me doy, ángel del Señor, fiel custodio mío, a quien me ha encomendado la divina bondad, ilumíname, protégeme, dirígeme y gobiérname siempre. Amén. Estando él todavía lejos, le vio su Padre, y conmovido corrió. Se echó a su cuello y le besó efusivamente. El Hijo le dijo, Padre, pequé contra el cielo y ante ti ya no merezco ser llamado Hijo tuyo. Pero el Padre dijo a sus siervos, traed a Pris el mejor vestido y revestidle, ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos, y celebremos una fiesta, porque este Hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Quinto misterio. Contemplamos el triunfo del Padre en el momento del juicio universal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre mío, Padre bueno, a ti me ofrezco, a ti me doy. Ángel del Señor, fiel custodio mío, a quien me ha encomendado la divina bondad, ilumíname, protégeme, dirígeme y gobiérname siempre. Amén. Y oí una voz fuerte que decía desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo. Y él, Dios con ellos, será su Dios y enjugará las lágrimas de sus ojos. No habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatiga, porque el mundo viejo ha pasado. Letanías a Dios Padre. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Padre Santo, óyenos. Padre justo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, ten misericordia de nosotros. Padre de nuestro Señor Jesucristo, ten misericordia de nosotros. Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, ten misericordia de nosotros. Padre, hemos pecado contra el cielo y contra ti, ten misericordia de nosotros. Dios Padre, bendito por la eternidad, ten misericordia de nosotros. Padre digno de ser adorado en espíritu y en verdad, ten misericordia de nosotros. Padre, sin el que nadie va al Hijo, ten misericordia de nosotros. Padre de la gloria y Señor de cielos y tierra, ten misericordia de nosotros. Tú que enviaste a tu Hijo al mundo, ten misericordia de nosotros. Tú de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra, ten misericordia de nosotros. Tú que nos elegiste en el Hijo antes de la creación del mundo, ten misericordia de nosotros. Tú que nos predestinaste como Hijo de Adopción, ten misericordia de nosotros. Tú que escondes tus misterios a los prudentes y sabios y los revelas a los pequeños, ten misericordia de nosotros. Tú que has bendecido con toda bendición espiritual en los cielos, ten misericordia de nosotros. Tú que perdonas nuestros pecados, ten misericordia de nosotros. Tú que nos has elegido para que seamos santos e inmaculados en tu presencia, ten misericordia de nosotros. Tú que das el Espíritu bueno a quienes te lo piden, ten misericordia de nosotros. Padre de las luces, del cual desciende todo bien, ten misericordia de nosotros. Padre que das vida y resucitas a los muertos, ten misericordia de nosotros. Padre que ves en lo escondido, ten misericordia de nosotros. Agricultor que trabajas hasta ahora, ten misericordia de nosotros. Tú que haces salir el sol sobre buenos y malos, ten misericordia de nosotros. Tú que haces llover sobre justos e inicuos, ten misericordia de nosotros. Tú que has contado todos los cabellos de nuestra cabeza, ten misericordia de nosotros. Tú que no perdonaste a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por todos nosotros, ten misericordia de nosotros. Tú que nos has llamado para asociarnos a tu Hijo, ten misericordia de nosotros. Tú que nos has gratificado en tu amado Hijo, ten misericordia de nosotros. Tú que nos has transportado al reino del Hijo de tu amor, ten misericordia de nosotros. Tú que nos has hecho dignos de tener parte con tus santos, ten misericordia de nosotros. Tú que nos has invitado a las bodas del cielo, ten misericordia de nosotros. Tú que nos has amado y nos has dado el consuelo eterno, ten misericordia de nosotros. Tú que amaste tanto al mundo, que le has dado a tu Hijo unigénito, ten misericordia de nosotros. Tú que con magnífica voz, proveniente del cielo, ensalzaste a tu Hijo, ten misericordia de nosotros. Tú que te has complacido en tu Hijo, ten misericordia de nosotros. Tú a quien ha complacido darnos el reino, ten misericordia de nosotros. Tú cuya faz contemplan siempre los ángeles en los cielos, ten misericordia de nosotros. Tú que entregaste al Hijo para redimir al siervo, ten misericordia de nosotros. Tú que tanto amor has dado como para que nos llamemos y seamos tus hijos, ten misericordia de nosotros. Tú que has querido que nos transformemos a imagen de tu Hijo, ten misericordia de nosotros. Tú que estás sobre todos, por todos y en todos nosotros, ten misericordia de nosotros. Tú que has preparado un reino a tus elegidos, antes de la creación del mundo, ten misericordia de nosotros. Padre de los huérfanos y juez de las viudas, ten misericordia de nosotros. Tú que sin acepción de personas juzgas a cada uno según sus obras, ten misericordia de nosotros. Tú en cuya casa hay muchas moradas, ten misericordia de nosotros. Padre benigno, paciente y rico en misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. Se nos propicio, perdónanos Señor. Se nos propicio, escúchanos Señor. Se nos propicio, líbranos Señor. De todo mal, líbranos Señor. De todo pecado, líbranos Señor. Del poder del diablo, líbranos Señor. De todas las tentaciones y ocasiones de pecado, líbranos Señor. De las insidias de nuestros enemigos, líbranos Señor. De toda ira, odio y mala voluntad, líbranos Señor. De los inminentes peligros de los pecados, líbranos Señor. De todas las adversidades y enemigos de la mente y del cuerpo, líbranos Señor. De la condenación eterna, líbranos Señor. Por tu altísima sapiencia que penetra los abismos, líbranos Señor. Por tu poder inmenso con el que creaste todas las cosas de la nada, líbranos Señor. Por tu suave providencia con la que todo lo gobiernas, líbranos Señor. Por tu eterna caridad con la que has amado al mundo, líbranos Señor. Por tu inmensa bondad con la cual todo lo llenas, líbranos Señor. En el día del juicio, líbranos Señor. Nosotros pecadores, te rogamos óyenos. Para que tu nombre sea siempre y en todas partes santificado, te rogamos óyenos. Para que nos concedas que venga a nosotros tu reino, te rogamos óyenos. Para que siempre se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, te rogamos óyenos. Para que te digne darnos nuestro pan de cada día, te rogamos óyenos. Para que te dignes perdonarnos con clemencia nuestras deudas, te rogamos óyenos. Para que te dignes protegernos siempre bajo la sombra de tus alas y librarnos de toda tentación, te rogamos óyenos. Para que te dignes librarnos de todo mal, te rogamos óyenos. Para que lo que pedimos fielmente lo consigamos con eficacia, te rogamos óyenos. Padre, en nombre de tu Hijo, te rogamos óyenos. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, reconcílianos con el Padre. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, danos acceso al Padre. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, después de este destierro, muéstranos al Padre. Padre Santo, óyenos. Padre justo, escúchanos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Padre nuestro, ten piedad. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Sé, oh Dios, nuestro protector, y mira la faz de tu Cristo. Acuérdate de todos nosotros, Señor, en tu beneplácito. Visítanos con tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Señor Dios de las virtudes, vuélvete hacia nosotros. Muéstranos tu faz y seremos salvos. Señor, escucha mi oración, y llegue a ti mi clamor. El Señor sea con vosotros y con tu espíritu. Oremos. Oh Dios, que por boca de Cristo tu Hijo, te has manifestado como el sembrador de la buena semilla y el cultivador de las ramas selectas que se encuentran en todos los hijos de tu iglesia. Concédenos a tus fieles, que somos tu viña y tu campo, que quita las espinas y abrojos, demos frutos dignos y abundantes. Oh Dios, excelsitud de los humildes y fortaleza de los justos, que te has dignado instruir al mundo por medio de tu Hijo unigénito, de tal modo que toda acción suya se convirtiera en enseñanza nuestra. Suscita en nosotros el fervor de tu Espíritu, para que, lo que aquel nos enseñó con su palabra y su ejemplo, podamos imitarlo eficazmente. Oh Dios, que haces que las mentes de los fieles se unan en una sola voluntad. Concédenos a amar lo que mandas y desear lo que prometes, para que en medio de las mundanas vicisitudes, nuestros corazones se fijen ahí donde están los gozos verdaderos. Oh Dios, de quien procede todo lo bueno, otorga a los que te suplicamos que pensemos mediante tu inspiración, lo que es recto, y bajo tu gobierno lo cumplamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Bendigamos al Señor. A Dios sean dadas las gracias y las almas de los fieles difuntos. Por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.